La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo anunció que la propagación del COVID-19 le ha costado al mundo hasta el momento unos 50 mil millones de dólares. El principal organismo de comercio de la Organización de las Naciones Unidas aseguró que debido a los brotes por COVID-19 en China, se provocó una contracción del 2% en la producción manufacturera del país asiático, dando como resultado esta pérdida monetaria. Explicaron que esta situación continuará, ya que el gigante asiático es el mayor exportador del mundo y una pieza clave de las cadenas de producción global a lo largo de las últimas dos décadas. De acuerdo con la evaluación de la Conferencia de las Naciones sobre Comercio y Desarrollo, los rubros de producción más afectados al momento son los instrumentos de precisión, la maquinaria, los automóviles y el equipo para comunicación. En su reporte aseguraron que las economías de la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Vietnam están entre las que han sufrido un mayor impacto por el nuevo tipo de neumonía.